hola 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 hol No se entiende lo que dice No, espera un segundito, estoy haciendo un video Es que no me entero si está en concurso, ¿no? Este tipo ¿Eco? ¿Alfa? Bueno, no me entero lo que dice Bueno, iba para arriba a mirar lo de la antena El 35 Hola, 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 hola Hola, Perinola Me estoy quedando sin batería ¿Qué pasa, Felipe? Vamos a mangiare Vamos a mangiare A ver si se ve, no sé si se verán las cuatro torres Pero no sé si hace foco Pero bueno, están ahí ¿Qué pasa, Felipe? Vamos a mangiare